Tomeme fotos, tomeme fotos. Estoy vestiendo mis maneras. Tomeme fotos, tomeme fotos. ¿Qué voy a decir? ¡Ay! Mira, ¿cuándo te pasa con el balcón? ¡Ay! Pienso que está corriendo. ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó ya? No, va a dormir. ¿Estás hecha su talla? Está escondido. Ahí abajo hay otro. ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira su colita! ¡Hola! ¡Mira su colita cómo lo hace! Se ha mojado su cola en el agüita. Y está secándose, mira. ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira dónde se seca también ahí, en la arbolita! ¡Mira el árbol! ¡Ya se ha mojado ya! ¿Ves? ¡Mira, ve! ¡Qué bonito! Huele feíto, mamá.